¿Qué es la pérdida de la vida de una persona de sexo masculino? ¿El conductor afortunadamente no tuvo ninguna lesión? Sí, él vio acá en el 15, el paraje del 15, acá a 3 kilómetros de acá y se dirigía a la chacra de Tillería. ¿Y él trabaja en una chacra por acá? Sí, con Tillería. ¿Cómo fue? ¿Cruzó la ruta y ahí fue que lo impactó otro vehículo? Claro, la camioneta blanca que está allá, adelante. Y él sé que venía al trabajo, sé que la camioneta era muy ligera, no sé, pero por lo que se ve, hace muchos años que está con esa persona y así que es muy querido por él. Muy querido por ustedes también. Sí, por supuesto. Nunca me imaginé que me iba a pasar eso. ¿Es peligrosa esta parte de la ruta? Habitualmente por ahí para ustedes que andan en... No, es peligrosa. Aparte de eso es que hay mucho tráfico ahora. No es jodido. ¿La persona de la camioneta, ustedes pudieron hablar o algo con él? No, no pudimos hablar porque sé que lo han llevado porque está la camioneta sola. ¿Harán alguna acción judicial seguramente? Seguramente que sí. Gracias. 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 Gracias.